Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? A la oposición le va a agarrar ataque. ¿Y por qué? Bueno, hasta van a echar espuma hasta por la boca quizás, porque o se van a revolcar en el suelo, no sé qué es lo que van a hacer, pero hace un par de días dábamos a conocer que ya estaba Elon Musk siguiendo al presidente de la república en su cuenta de X. Y bueno, la oposición empezó a saltar y bueno, desde un inicio también mencionaban que Elon Musk no le hacía ni caso al presidente de la república, Nayib Bukele. Y bueno, esto les cayó como una baldada de agua fría a todos aquellos opositores, los cuales mencionaban que no le hacía caso, ¿verdad? Porque ahora sí, efectivamente, bueno, está más que claro, está prácticamente siguiendo al presidente de la república de El Salvador, Nayib Bukele, lo que es Elon Musk, mis amigos. Y por supuesto que en esta ocasión, en cuanto a lo que está sucediendo en Venezuela y lo que hizo Nicolás Maduro, claro, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se expresó. A pesar de la crítica de muchos en el territorio nacional que son opositores, que han dicho que por qué se ha expresado, ¿verdad? Pero bueno, personalidades del mundo y alguien como Elon Musk, ahora está siguiendo al presidente, reacciona también a lo que dijo el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para lo que sucedió en Venezuela, referente a las elecciones de Nicolás Maduro, que bueno, prácticamente se las huevió, dice el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Aquí está, esto es lo que él daba a conocer. Él mencionaba a través de su cuenta oficial, lo que vimos ayer en Venezuela, no tiene otro nombre más que fraude. Una elección donde el resultado oficial no tiene relación con la realidad. Algo evidente para cualquiera. Eso es lo que se encontraba mencionado el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Es evidente para todos que, bueno, Nicolás Maduro en ningún momento respetó la voluntad de lo que son los votantes, de los hermanos venezolanos, ¿verdad? Eso es lo que se encuentra mencionando por acá. Y entonces, dice el presidente de la república, Nayib Bukele, que aquí lo que ha sucedido es que simplemente fue un fraude. Ahí lo dice con todas las palabras el presidente de la república, El Salvador, Nayib Bukele. Entonces, rompimos, dice, relaciones diplomáticas con Maduro desde hace cuatro años. Lo enfatiza el presidente Nayib Bukele debido a que muchos andaban por ahí diciendo que, bueno, que incluso él había dicho que le fuera bien a Maduro cuando es totalmente algo recible, ¿verdad? Porque no es de esa manera. Así es que ahí vamos a ver en este preciso instante. Y el presidente mencionó que no se van a reabrir lo que son esas relaciones diplomáticas con Venezuela, sino que hasta que su pueblo pueda elegir a sus líderes en elecciones de verdad. Es decir, para el presidente Nayib Bukele, estas no fueron elecciones de verdad, no fue algo democrático, sino que se las está hueveando, dice, porque ha sido un completo y rotundo fraude, dice el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ante lo que hizo Nicolás Maduro en las recientes votaciones allá en Venezuela. Bueno, ante esto se pronunció entonces Elon Musk, quien le dijo al presidente de la república, Nayib Bukele, bueno, estás en lo cierto. Eso es tal cual como lo está diciendo. Y bueno, pero ¿de qué manera lo hace Elon Musk? Aquí vamos a ver. Elon Musk ve una publicación, la cual estaba en inglés, y que dice lo mismo que ya se los mostré a ustedes, ¿verdad? Esta publicación dice lo mismo, pero acá está en inglés. Bukele sobre Venezuela, mencionaban, y lo que ya les mencioné, ¿verdad? Así es que ante esto reaccionaba por ahí Elon Musk, y veamos, acá está, miren, eso es lo que él decía, directamente, fuego. Es decir, está totalmente de acuerdo, y las palabras que dijo el presidente de la república, El Salvador, Nayib Bukele, bueno, son fuego, ¿verdad? Para lo que ha sucedido, también para lo que es Nicolás Maduro. Es decir, se le va con todo el presidente de la república, El Salvador, Nayib Bukele, no anda con medias tintas, no anda chinchoneando a nadie, no anda con mingos mingos, sino que se le va con doble trompón y triple patada al pecho a través de las palabras las cuales él coloca en este tweet, ¿verdad? O en este X, como quieran llamarlo, y que, bueno, ante él reacciona Elon Musk, y acá vemos que, para que ustedes no digan que es otra cuenta, ¿no? Es 192.1 millones de seguidores, cuenta oficial de Elon Musk, quien se encuentra siguiendo al presidente Nayib Bukele, y viceversa, el presidente también sigue a lo que es Elon Musk. Bueno, Elon Musk tiene 680 personas, imagínense, un grupo selecto de personas a las cuales sigue, y ahí se encuentra el presidente El Salvador, Nayib Bukele. Así es que es un dolor para todos aquellos opositores que en un momento decían que ni caso le hacía a Elon Musk al presidente de la república, El Salvador, Nayib Bukele. Por otra parte, también les queremos mostrar rápidamente que han mencionado algunos analistas que la postura que ha asumido el presidente El Salvador, Nayib Bukele, y el gobierno de nuestro país de calificar de fraude las elecciones en Venezuela es la correcta. Así lo mencionaba un analista, Álvaro Cruz, quien dice que fue de los primeros mandatarios directos y dijo fraude. Nuestro presidente de la república, Nayib Bukele, fue uno de esos mandatarios directos, pero al grano, al punto, sin andar con rodeos. Fue firme en su posición y congruente con lo que pasó hace cuatro años de expulsar a la misión diplomática de Venezuela. ¿Se recuerdan eso, verdad? Y todavía la oposición dice que en algún momento el presidente El Salvador, Nayib Bukele, iba a estar del lado de lo que es Maduro, deseándole buena suerte, ¿verdad? ¿Cuál? No, pues él, si ustedes recuerdan, sacó del territorio nacional a lo que era a esa misión diplomática de Venezuela, ¿verdad? Y que después ahí empezó a decirle cosas a Maduro, pero al presidente El Salvador eso le salió sobrando unas cuantas carretillas de pepino. Dios me guarde. Bueno, escuchemos entonces este análisis acá, en el cual menciona que esto ha sido algo bastante acertado y lo mejor es que fue uno de los primeros en decir que ahí lo que ocurrió fue fraude. Vamos a escuchar. Yo creo que la postura que ha asumido el presidente Bukele, el gobierno de El Salvador, de calificar de fraude estas elecciones es la correcta, mantener las relaciones diplomáticas cortadas también es el camino correcto. No se puede mantener una relación con un régimen así, ¿verdad? Sí, bueno, lo decía en su... Que además ha sido muy protagónico en intervenir en la política salvadoreña a favor de un partido político al que ha financiado públicamente, que es el FMLN, ¿verdad? En el primer lugar, creo que personalmente me gustó la posición firme del presidente Bukele. Fue de los primeros mandatarios que fue directo y dijo fraude. Directo, así es, con doble trompón y triple patada al pecho, ¿verdad? A través de las palabras. No anduvo buscándole tres patas al gato, no anduvo ahí con medias tintas. Así es que, sin sacate, sin saliva y sin manteca de cuchillo, el presidente de El Salvador, Dani Bukele, dijo, ahí eso fue fraude. ¡Qué paloma! Los demás habían pedido transparencia. Gallo y gallinas, ya más. Luego se sumaron al tema de exigir la apertura de actas. Pero yo creo que el presidente de El Salvador fue firme en su posición, congruente con lo que había pasado hace cuatro años, cuando expulsó a toda la misión diplomática de Venezuela en este país. Y ha sido un punto, y aparte, para la posición internacional y para las posiciones de los otros mandatarios. Creo que es una prueba durísima para la comunidad internacional. Los venezolanos en sí mismos están en las calles todavía, como tú decís. Sí, están en las calles. Sí, amanecieron todavía. Anoche en Caracas había convulsión, habían dado fuego a muchos lugares. Sí, ha habido, bueno, desbordamiento de lo que son algunos actos por ahí, incluso vandálicos, ¿verdad? No por parte de los pobladores, no por parte de los votantes a favor de un cambio, sino pues se mencionaba que había sido como que Nicolás Maduro había contratado a cierto grupo de delincuentes o criminales que hicieran desorden, ¿verdad? Y que, bueno, dispararan y toda la cosa por ahí, que amedrentaran y asustaran a las personas que estaban cuidando el voto, ¿verdad? Ahí en los centros de votación, valga la redundancia. Y, bueno, hubo bastantes cosas las cuales se han dado. También hubo saqueos de lugares de votación donde se llevaron. Supuestamente se mencionaba que eran las urnas que se estaban llevando, a lo cual Maduro apareció y él, bueno, dijo que eso era mentira. Y acusó a Elon Musk de que él había sido el que estaba inventando eso. Se habían tomado algunos aeropuertos diciendo que para que Maduro no se vaya. Es decir, yo no sé que esto no se va a calmar de un día para otro. Y la presión internacional va a continuar. La Unión Europea se ha pronunciado en un tono más diplomático, igual Estados Unidos. Pero creo que hay una durísima prueba para la comunidad internacional para abrir este país porque se está aislando cada vez más. Bueno, ahí tienen. Esas son declaraciones por parte de analistas quienes están, bueno, tratando de arrojar luz en el tema de qué es lo que ha pasado ahí, bueno, en Venezuela. De qué es lo que hizo Maduro. Y, bueno, dicen que están de acuerdo. Y que fue una decisión atinada por parte del presidente Salvador Nayib Bukele al mencionar de una vez que había sido fraude lo que había cometido por ahí Nicolás Maduro. Bueno, y algunos alrededor del mundo se preguntan, bueno, ¿y qué es lo que hace que Nayib Bukele pueda decir esto? Bueno, fácil, fácil. El presidente de El Salvador Nayib Bukele tiene la libertad de poder decir estas palabras porque él ganó elecciones libres, justas y transparentes en El Salvador. Así es, las cuales le dan la solvencia al presidente Nayib Bukele de poder criticar un fraude tan evidente como el de Venezuela. El cometido por Nicolás Maduro. Libérenlo ya, libérenlo ya. Bueno, estas eran algunas declaraciones que brindaba Álvaro Cruz respecto a la postura del presidente El Salvador Nayib Bukele ante las elecciones presidenciales en Venezuela. Vamos a escuchar esto rápidamente. Por supuesto, el haber ganado unas elecciones libres, justas y transparentes le da la solvencia al presidente de criticar un fraude tan evidente como el de Venezuela. Eso está clarísimo. Y es, insisto, ¿verdad? Y deja al FMLN muy mal parado. Deja al FMLN como cómplice de un régimen corrupto, de un régimen que le cierra los espacios democráticos a su pueblo. Bueno, ahí tienen, ¿verdad? Tiene, por supuesto, el presidente de El Salvador Nayib Bukele la solvencia para poder decir esas palabras, ¿verdad? Porque él es lo contrario a lo que hizo Nicolás Maduro en Venezuela. Y también, por otra parte, la oposición en El Salvador, el FMLN, estaba felicitando a Nicolás Maduro. Dicen que en nuestro país de El Salvador hay dictadura, pero dicen que en Venezuela hay democracia. El mundo al revés. Así es que, ante las palabras ahí por parte de la oposición del FMLN... Al bagazo, poco caso. Definitivamente que el pueblo salvadoreño sabe que el presidente de la República Nayib Bukele está haciendo las cosas bien. Y, bueno, aplaude esto de que haya reaccionado inmediatamente a decir que lo que sucedió en Venezuela es un fraude. Y, bueno, a diferencia de unos cuantos que por ahí andan mencionando que para qué se ha expresado el presidente de la República Nayib Bukele cuando hay otras cosas de las cuales se podría expresar en El Salvador. Pues bien, ese es el trabajo del presidente, ¿verdad? Es parte del trabajo del presidente de la República de El Salvador Nayib Bukele. El poderse expresar ante este tipo de situaciones, ¿verdad? Así es que, ahí está. Eso es lo que está ocurriendo en nuestro país de El Salvador, mis amigos. Les invito en este preciso instante a ustedes a poder dejar su like y compartir si quieren que esta información llegue a muchas más personas. Y recuerden, el presidente Nayib Bukele está trabajando 24-7 a favor del pueblo salvadoreño. Él aún no le ha fallado a los salvadoreños. Son otros los que le han fallado, ¿verdad? Pero no el presidente. Así es que no hay que confundirse. Bueno, bendiciones. Hasta la próxima. Que Dios me lo bendiga a todos. Vámonos, DJ. Suéltela. Vámonos, DJ. Vámonos, DJ. Vámonos, DJ. ¡Qué paloma!